Ya estamos ubicados para comenzar a repartir los guipollores. Se parten así, ¿no? Ah, pero eso no sirve. Es más duro que yo. Es más duro. Además, se salen bien duros. No, esto ya es piedra. Bueno, mi gente, vea, esto es lo que se vive aquí en el campo. Que si le entoja uno guipollores, solo sale a buscarlos y mir. Con una piedrita romanzuca. Y ya se lo pone. Solo queda su suami aguadita. Hay una su suami aguadita redondita. Sí. Tan rico. Sí. 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 Al 상태. Sé que le poníamos de quedar chicken. Sí. 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 Vaya, intentan hacer una canción para el público. ¿Vas a cantar una canción aquí en el río? ¿Vas a cantar una canción? Mira, puede ser tan difícil. ¿Verdad? 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 No me la puedo muy bien, pero ahí la voy a cantar. ¿Verdad? 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 El momento tuyo murió y me has dejado ya de querer y el amor tan mío voló. Tengo que ser muy fuerte, lo sé. Y a Dios yo le quisiera pedir valor que me dio un consejo para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón. Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor. Tengo que reírme de lo tonto que fui yo. Tengo que burlarme de mi triste situación. Les contaría a todos que el que no quiso fui yo. Para que se piense que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz y como no. Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón. Les contaría a todos que el que no quiso fui yo. Les contaría a todos que el que no quiso fui yo. Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón. Pero me laora. Algo sitio, Mala que alcanzas. Erra estuvo. Está vamos a quitar la letra. Si. Si. de esta canción cuando quiera que vaya tengo que llevar un cuaderno porque? porque casi como como yo las canciones las anoto en un cuaderno me cuesta algo asi aprendermelas de memoria si, si tienes mas ahi si tengo una mas pero la voy a cantar a ver como me sale hoy el cielo amanecio oscuro como mis venas bajo la lluvia en la calle camina triste un perro como un pobre vagabundo lo sigo y me voy con el y muy adentro del pecho me lastima tu recuerdo de que me sirvio este amor que solo me trajo llanto de que me sirvio entregar lo mejor que yo tenia de que me sirvio creer que eres tu mi bien amada si has dejado tirada mi alma que te queria y aqui estoy y aqui estoy tomando en la cantina y en mi cerveza y lágrimas sal y limon y hay un tonto que abraza una guitarra esta cantando la cancion que te gustaba haciendo mas profundo mi dolor y aqui estoy y aqui estoy tomando en la cantina y en mi cerveza y en mi cerveza y lágrimas sal y limon y hay un tonto que abraza una guitarra le pide a dios para que vuelva ella y resulta que ese tonto soy yo se me llena el corazon por estas gotas tan frias aunque parezca aunque parezca que no esto solo entre la gente solo le pido al señor me ayude a olvidar aunque me miren llorar como lloro penigente y aqui estoy tomando en la cantina y en mi cerveza y lágrimas sal y limon y hay un tonto que abraza una guitarra te esta cantando la cancion que te gustaba haciendo mas profundo mi dolor y aqui estoy tomando en la cantina y en mi cerveza y lágrimas sal y limon y hay un tonto que abraza una botella le pide a dios para que vuelva ella y resulta que ese tonto soy yo pero ahi esta vaya pues esta es para para que vean el talento la vista vaya entonces van a hacer poquitos videos de cada de cada como les digo es que el grupo no se no se me hace mucho de su grupo ni equipo ni nada porque todos somos un grupo poquitos videos en cada serie pero es para entretenerlos a ustedes que saben que les guste y si nos quieren dejar alguna sugerencia con nosotras que hacer bienvenidas 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 osea con tan serio que no vayan a hacer digamos un reto que tiraste de aquel palo de 25 metros porque porque si no pero si el no quiere dejar una recomendacion que hagan huevitos estrellados una sopa una sopa instantanea una maruchada guay se lo vamos a hacer y mira que huevitos los pollitos allá a tomar agua bienvenidas te hace una parejita de miniatura ajá bien bonitos los pollos por eso que pierde porque viene para arriba y de ahí el gavilán se los lleva gavilán 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 como ven estamos en una gran poza jaja si una gran poza una gran poza que le dijo un pez al otro pez jaja 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 solo pudimos bajar dos suficiente para que nosotras dos como la Keila no quiere como la Keila no quiere como la Keila no quiere jaja jaja jajaja 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 porque estan agorrientes mhm estan áseos estan áseos jajaja 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 mira hoy si se me mueven más bonitos los pollos aquí jajaja 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 vaya mi gente bella gente linda gente hermosa jajaja jajaja estamos llegando al final pues nosotros hoy solo dos videos los teníamos jajaja solo dos tal vez otro día haremos otros dos jajaja jajaja y otros dos jajaja tal vez aburriditos los dos videos jajaja pero ahí estamos con la chista jajaja y después vamos a ver osea vamos a planificar algo más para la próxima algo más más ms bueno jajaja 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 se pierdan los videos de los demás muchachos también porque cada uno trae su contenido así que estos cerebros hoy en día están que echan humo todo lo que mando dijo vaya pues entonces nos despedimos Melissa y yo Stephanie los queremos mucho así que terminamos esta mini serie como siempre diciendo Chicas Plus